Buenas tardes, por adiós o manches, depende de un momento de que te vende este video. Estoy informándome un poquito acerca de una nueva tecnología, nueva entre comillas, que se está utilizando actualmente para hacer consolas, o hacer versiones nuevas o reversiones de consolas antiguas. Y esta tecnología se llama FPGA, pero antes de hablar de las FPGA tenemos que explicar más o menos, vamos a hacer un video más o menos introductorio acerca de qué opciones tenemos a día de hoy para utilizar una consola vintage o para utilizar un cargador antiguo. Vamos a empezar por lo más obvio, que es lo más simple, y es hablar particularmente de la propia consola. Las limitaciones, las ventajas y las limitaciones que tiene usar la propia consola original. Nos vamos a pasar básicamente en las épocas analógicas, las consolas analógicas. Consolas analógicas son consideradas analógicas hasta PS2. PS3, ya por ejemplo, es una consola que puede conectarse a través de conexión a HDMI. ¿Bien? O sea, la generación del PS3 ya hay consolas que se pueden conectar por HDMI. Por lo tanto, ya pasaría a ser consolas digitales. Que se pueden conectar por conexión digital. Por debajo de la PS3 son todas consolas analógicas. ¿Bien? Que únicamente se podrían conectar por, en este caso, por audio-video, por conexión RCA o cosas por el estilo. Pero no había un acceso a una consola a conectar de forma digital. ¿Bien? Ok. Entonces, empecemos con la consola original. Hablemos de, por ejemplo, si vamos a hablar de consolas como Super Nintendo, Nintendo NES, o, no sé, Sega Mega Drive o Sega Saturn, por ejemplo. Estamos hablando de que la mejor opción siempre, o la primera opción que nos ocurre, sería la consola original. O sea, la consola original. Esto tiene sus pros y sus contras. ¿Bien? Los pros es el hecho de que, bueno, tenés la consola original. Y en este caso, también, el hecho de la calidad de audio, la calidad de audio-video va a ser muy buena. Quizás no era perfecta, pero va a ser muy buena. Pero, por lo general, en este tipo de hardware también se puede cacharrear un poquito. Se pueden hacer unas modificaciones, como correcciones en el audio. Se pueden hacer algunos sistemas de switching de regiones, o bloqueos de multiregiones, y este tipo de cosas. Porque ese tipo de consolas tenían sus limitaciones de la época. Los cartillos soportaban, los que no. Entonces, con un poquito de trabajo se puede obtener un hardware bastante decente. ¿Bien? Pero, bueno, vamos a ver qué son las desventajas. Las desventajas, creo que yo, que la principal desventaja sería el hecho de que, para jugar en una consola analógica, precisás un televisor analógico. O, en este caso, precisás un teléfono, un televisor de tu voz. ¿Bien? O sea, estás limitado a la capacidad. O sea, que si tú querés tener una buena calidad de video y de audio, vas a precisar inevitablemente un televisor de esa época. Un televisor que se hizo la época de los 80 o de los 90. De ser posible los 90, porque los 90 ya estábamos en el límite de la tecnología. De tubo, básicamente. De tubo rayos catódicos. ¿Bien? La tenemos al límite. Entonces, es posible los 90. Entonces, eso implica que una consola de esa época, conectada a un televisor actual, un televisor digital que tiene una conexión HDMI o cosas por estilo, vas a ver que hay una, primero que nada, que hay un delay. O sea, hay un delay muchas veces marcado, pero este en este caso es por la conversión de información análogica y digital. Y también hay un, muchas veces hay un difuminado o hay directamente una deformación muy agresiva de la imagen. Ya puede ser tanto que se estire la imagen o como que se deforme, ¿bien? Y genere cierta borrosidad o directamente se vea muy mal. Directamente se vea muy mal. En un televisor moderno. ¿Bien? Entonces, si tú no tenés acceso a un, si no tú no tenés acceso a una consola original, o si tenés una consola original, pero tenés un hardware más moderno, o sería un televisor más reciente, tenemos que acudir a otras dos opciones. Que vamos a ver. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, que existen, en este caso, la emulación por software y las FPGA, que son lo que me gustaría comentarles a mí a ustedes. ¿Bien? La emulación por software, que es la más común a día de hoy, es la más extendida, porque es la más económica. Es la más rentable. ¿Bien? Emulación por software, por ejemplo, sería tener una Raspberry Pi corriendo a un sistema operativo que tenga un serie de emuladores. En tu una computadora, haces emulación, haces emulación también, ¿no? La emulación por software. Y en el caso, por ejemplo, las consolas mini actuales, como pueden ser las NES Mini, la Super NES Mini, la Mega Drive Mini, la PlayStation Classic Mini, ¿bien? Y todas esas otras, son emulación por software. Básicamente, son plaquetas genéricas, son plaquetas ARM, o sea, son plaquetas que usan tecnología similar a una tablet, o, en este caso, un celular, con salida de HDMI, y que tienen un emulador, ¿bien? Un software de emulación, en este caso, un emulador que sería, muchas veces, incluso que tú puedes tener una PC, el mismo software, el mismo emulador que tú puedes tener en una PC, y eso es, intenta emular, lo que hace básicamente son correr rooms. Las rooms, para quien no lo sepa, son respaldos, son respaldos de los juegos originales, ¿bien? Las principales ventajas de la emulación, la principal ventaja, creo que es, el hecho de la economía, son muy baratos, la emulación es muy barata, porque al fin y al cabo, es un software, que la mayoría de veces se termina usando software que es de licencia libre, o en este caso, este tipo de cosas, y después, conseguir, conseguir esa, o sea, el hardware, para, para correr esa emulación, no es necesariamente muy caro tampoco, ya le digo, con cualquier PC actual, de gama baja, o con cualquier, mini, placa de, PC mini, de, que puedes encontrar de cualquier lado, incluso en Aliexpress, podrías correr, emulación, analógica, perdón, emulación por software, de prácticamente cualquier consola retro, con cualquier consola antigua, bien, y esto particularmente es lo que se hace, se hace, yo le digo, las consolas actuales retro, que las saca Nintendo, que las saca Sony, que las saca Sega, es emulación, bien, esa es la, la principal ventaja, principales desventajas, la calidad de video, deja muchas veces, deja bastante desear, ya que hay, muchas veces hay, rescalados, que no están buenos, hay deformaciones, en la imagen también, lo mismo que pasaba, conectar una consola normal, en un televisor, bueno, lo mismo, y también, la calidad del audio, deja mucho que desear, deja mucho que desear, pero, en el caso de las consolas mini, hay que entender, que las consolas mini son, es un producto económico, orientado a un público, no cibarita, o a un público, que no es un, son, no son eruditos a la materia, ni, ni mucho menos, es algo, es electrónica de consumo, bien, todo el mundo, puede comprarlo, por el precio reducido, que tiene, y por el hecho, de que ya es una, una opción, que ya viene, hecha, bien, es como, este tipo de emulación, a día de hoy, es como, es como la música moderna, es como la, es como el reggaetón, es un, algo para, para todo, para, para consumo masivo, así como, a no todo el mundo le gusta el reggaetón, es algo que se vende, para las masas, bien, pero, tenemos que tener en cuenta, que si bien podés, jugar de esta forma, no es la mejor opción, no es la mejor opción, está muy lejos, es la mejor opción, porque incluso, los materiales de construcción, de las carcasas, suelen dejar mucho que desear, o sea, es plástico de mala calidad, son cosas muy pequeñas, muy frágiles, y el detalle también, el principal defecto, yo le veo, a la emulación, de, por lo menos, con las consolas retro actuales, que si son retro, en este caso, si eran retros, porque eso es emulación, es el hecho de, una expansión, tú te compras, una consola, la que trae con 20 juegos, o con 100 juegos, como les hay actualmente, y, tú tenés que, tenés que hackear esa consola, para ponerle juegos, por fuera, room por fuera, y muchas veces, no se puede utilizar, el, los cartuchos originales, esto es el gran defecto, es que no se puede utilizar, cartuchos originales, bien, entonces, es un material de consumo, bien, para un videojugador, realmente, que quiera, la mejor calidad, no, una consola mini, digamos la forma, una consola mini, no es una consola de videojuegos, es emulación, bien, y aquí es donde entran, las FPGA, las, eh, empezamos explicando, que es una FPGA, esta sigla, pertenece, a un, un tipo de controladores, bien, a un tipo de, circuitos lógicos, bien, que lo que hacen, es que tú programas, ese circuito, para recrear otro, o para, en este caso, para, como paso previo, a hacer un circuito real, bien, esto es electrónica, vamos a, voy a tratar de explicar, de forma más sencilla, bien, eh, electrónica, por lo general, trabajamos, se trabajan como, con puertas lógicas, las puertas lógicas, son con puertas que, eh, entra, a, y sale, b, bien, yo puedo hacer que, ese a, o sea, el a, de la, el a, a la salida, cambie, bien, las compuertas serían, en este caso, sería, eh, puede ser, con puertas, and, que las compuertas, and, suman, o sea, tenés, dos entradas, y a la salida tenés un c, que es, la suma de la i y el b, puede ser, or, que sería, eh, que, unas dos sale, or, sería, a o b, entonces, lo que sale, si tengo a y b en la entrada, con la compuerta or, saldría, eh, la, una o dos, lo que yo le digo, si lo programamos para que salga a, sale a, y si lo programamos para que salga b, sale b, después teníamos or, eh, tenemos not, que es como, hay, hay varias, son, estos compuertas lógicas, matemática, básicamente, más, menos, eh, o sea, sumar, restar, eh, multiplicar, dividir, cosas por el estilo, esos son los que llaman compuertas lógicas, lo que tienen estos FPGA, básicamente, son, una serie de compuertas lógicas, programables, que nos permite crear, chips, bien, entonces, que pasa, que es lo que hace, una FPGA, una FPGA, nos sirve para crear, en este caso, otro tipo de hardware, bien, en este caso en particular, lo que estamos haciendo con una FPGA, es, crear, los mismos chips, en este caso, los mismos chips, tanto de audio, como los chips, de, CPU, de las consolas, bien, actualmente, hay una, una, un fabricante, que se llama Analog, que tiene dos modelos, que son Analog, eh, Super NT, que sería una emula, e intenta hacer una, 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 Nintendo NES, y Analog, eh, Mega SG, que vendría a ser una, un super, eh, perdón, una Sega Genesis, o en este caso, una Mega Drive, una Sony, una Sega Mega Drive, bien, entonces, qué es esta, qué es la, cuáles son las principales ventajas, de este tipo de tecnología, no es simulación, empezamos explicando, que no es simulación, una, una FPGA, lo que hace básicamente es, recrea, los chips originales, en vez de tú, tener que hacer, el circuito original, tú lo que estás haciendo, es, en base a esta FPGA, estás creando, un chip, prácticamente idéntico, o sea, es idéntico, al original, bien, entonces, el gran detalle, por ejemplo, que tienen, los amantes de Sega, es el hecho del sonido, porque el chip de sonido, de las consolas de Sega, era bastante peculiar, comparado con el de otras, otras, otras empresas, era bastante peculiar, entonces, esta particularmente, esta, la versión de, por ejemplo, de, de, SG, o en este caso, la versión de Sega Genesis, de, estas consolas analog, recrean, dos de los chips, de sonido, o sea, tienen dos versiones, de los chips de sonido, que tenía la consola original, bien, porque, como ya sabemos, las consolas, a lo largo del tiempo, sacan versiones diferentes, en el caso de, en el caso de, la Sega Mega Drive, hubo, tres modelos, el Model 1, el Model 2, y el Model 3, bien, entonces, esos tres modelos, la diferencia principal, que había entre esos tres modelos, en el caso de Sega, era, el chip de sonido, esta, esta compañía, lo que hizo fue eso, fue recrear, dos de los chips, más, dos de esos chips de sonidos, pero recrearlos, exactamente, igual, entonces, el sonido, va a salir, prácticamente, es el mismo sonido, que tendría, una consola, en una consola, analógica, en este caso, una consola, que en este caso, sería la Sega Mega Drive, ¿cuál es la ventaja? ¿cuáles son las ventajas, en este caso? entonces, si tú me estás diciendo, que estoy recreando, una consola original, ¿por qué no me quedo con la consola original? pero acá venimos con las diferencias, y con lo que en este caso, que lo que serían las ventajas, contra una consola original, la diferencia, es que como, yo lo que hago, es recrear, el chip, de sonido, y el chip, de, en este caso, del procesador, pero, lo que hago, es que, a la salida, yo conecto, una conexión, HDMI, y ahí estamos, la ventaja, ahí tenemos, la principal ventaja, es el hecho, de que, estas consolas, se pueden, pueden correr, de forma nativa, juegos antiguos, en, Full HD, en este caso, 1080p, sea, en 720p, o en 1080p, entonces, tú estás, es como, que tú tuvieras, una consola original, que tuviera una salida, HDMI, como tú tener, una, NES, de los, de los, de los 90, que tenga salida, HDMI, y que pueda reproducir, esos gráficos, en 1080p, y eso es una gran ventaja, obviamente, detalles, también tiene, para esto, este tipo de contenido, es más para cibaritas, ya así, es para personas, que realmente, quieren una consola, de buena calidad, a qué me refiero, primero que nada, por el precio, antes hay que tener en cuenta, el precio, y después hay que tener en cuenta, de que, no es, conectar, y funciona, no es conectar, y funciona simplemente, el precio, tanto la versión de SEA, como la de, eh, Nintendo, la base, son 189 dólares, de base, vale 189 dólares, con un solo mando, punto, después, hay una opción, de poner un DAC, que se podría poner un DAC, que es para mejorar, la calidad del sonido, bien, en este caso, para tener un sonido, eh, analógico, para conectar, a un receptor, de buena calidad, y después, después, ya tendríamos que comprar, aparte, un segundo mando, estamos hablando, de una consola mini, actualmente, vale 60 dólares, 80 dólares, 100 dólares, el máximo, o estamos hablando, de como mínimo, partir de la base, 189 dólares, y también, una desventaja, por ejemplo, o sea, en este caso, es igual a una consola original, trae, en este caso, trae un solo juego de memoria, trae un juego de memoria, pero no trae juegos, la gracia, es que tú, tú compres la consola, y compras, los juegos aparte, punto bueno, es que soporta, los Everdrive, eso es un punto bueno, es decir, los Everdrive, o en este caso, los cartuchos multijuegos, bien, un Everdrive, para que no sepan, es un cartucho, de juego, que tú le puedes poner, una memoria RAM, perdón, una memoria SD, y puedes poner, todos los juegos, que tú quieres, en ese juego, en ese cartucho, entonces, eso te permite, poner en una consola original, te permite, correr juegos, en base a ROM, bien, entonces, esto sería una opción, pero ya digo, no trae, ni juegos preinstalados, trae, de hecho, trae un solo juego, preinstalado, ambas consolas, traen un solo juego, preinstalado, pero tiene la opción de esto, de poner los cartuchos originales, vas a poner los cartuchos originales, y, a diferencia, de, de una consola analógica, tú no estás, usando una ROM, y esa ROM, se está, se está ejecutando en un emulador, no, esa ROM, o sea, este juego, lo está poniendo directamente, en una consola, y ese juego, se está corriendo, directamente, en el hardware, se está ejecutando, directamente, en el hardware, ¿cuáles son las ventajas, de esto? lo mismo, que las consolas originales, se lo delay, la calidad de videos, es siempre la mejor, ¿bien? y el audio es el original, no hay una deformación del sonido, pero, no, todo puede ser tan bonito, ¿cuáles son las principales, cuáles son las desventajas, que tendría, la parte de configuración, la parte de configuración, porque vamos a encontrar, con que determinados juegos, no se van a ver, del todo bien, vamos a encontrarnos, con que algunos juegos, por ejemplo, la versión de Mega Drive, ¿bien? las consolas, como por ejemplo, la Mega Drive, no podían correr, transparencias, ¿bien? y si recordamos, por ejemplo, en juegos como Sonic, hay un momento, donde hay, una cascada, ¿bien? que esa cascada, tiene una especie, de pseudo transparencia, ¿bien? va cayendo el agua, y nos da la impresión, de que fuera agua realmente, ¿cómo la hacía, la consola original? apagando pixeles, ¿bien? entonces, había, una parte, había un momento, donde se hacía, un efecto, que simulaba, esa transparencia, que era, apagando pixeles, en este tipo, esta consola, particularmente, nosotros, ese efecto, vamos a ver, que no se ve, no se detecta, entonces, ¿qué pasa? hay, pasaría algo parecido, como con un emulador, en este caso, lo que tenemos, es que, acorde al juego, nosotros, como es una consola, digital, ¿bien? nosotros, podemos guardar, las partidas, bien, tiene esta ventaja, tiene esa ventaja, que no dije, que es que podemos, guardar las partidas, y si las cacemos, podemos incluso, poner rooms, a esta consola, pero además, también, nos sirve, para guardar, ciertas conversaciones, en los juegos, como estamos hablando, de que, son circuitos, a excepción, del chip, de sonido, y el chip, de CPU, el resto, es, es moderno, básicamente, podemos, hacer, determinadas configuraciones, como por ejemplo, podemos, corregir, los colores, en el juego, podemos corregir, la relación de aspecto, podemos corregir, un montón de cosas, bien, para que, nosotros, en cada video, en cada uno de estos juegos, podemos tener, una experiencia, buena experiencia, bien, ya le digo, podemos corregir, tanto, relación de aspecto, tamaño, podemos, corregir, elementos, como esto, ya le digo, el hecho, de trabajar, con transparencias, más reales, y tipo de cosas, implica, ya le digo, por eso, es que particularmente, es más costosa, por eso, es que, el precio es mayor, porque, tiene más opciones, también, tiene otras opciones, que, la emulación, tradicional, no tendría, es decir, estas, quizás, estos efectos, particularmente, también, de hecho, tenemos también, scanlines, podemos tener, suavizadas pixeles, podemos tener, algunas otras cosas, para mejorar, la calidad, final, del producto, en este caso, la calidad final, del videojuego, pero, tiene ese detalle, de que, vas a tener, que tener, cierto conocimiento, para mejorar eso, bien, vas a tener, cierto conocimiento, acerca del video, o sea, vas a tener, que jugar, el juego, poner, jugar el juego, y ver, cuáles, cuáles son, las cosas, que te interesan, ¿no? Después, lo que haces, particularmente, es que se puede guardar eso, como tiene, la opción para una memoria, esa configuración, tú lo puedes guardar, en los juegos, entonces, yo conecto, este cartucho, y cuando conecto, ese cartucho, ya está, como cuando guardé, la partida, y esa partida, en ese partido guardado, está, guarda todas las configuraciones, que se hizo para ese juego, por ejemplo, ¿no? pero, esta partida, como ven, no es tampoco, no es la perfección, tampoco, no existe algo perfecto, ¿por qué? Por una cuestión, de ya leído, de ciertas limitaciones, que tenían las consolas originales, y en este caso, el hecho de que, había, las consolas, también, tenían versiones diferentes, diferentes, entonces, si tú, algo que particularmente, no expliqué acerca, de los chips de sonido, y es que, en este caso, la parte del chip de sonido, es que, tú tenés la opción, de correr este juego, o el otro, con un chip de sonido, o con el otro, incluso, este chip de sonido, se puede configurar, ¿para qué es esto? Para que, si tú te acostumbraste, a jugar, determinado videojuego, en tu consola original, y tenía un sonido determinado, cuando tú la conectas, en este nuevo hardware, puedes recrear, lo más fiel posible, ese sonido, ese juego, de recrearlo, de la mejor calidad posible, ¿bien? Entonces, por eso tenés la opción, de cambiar los chips de sonido, e incluso configurar, el chip de sonido, para que suene, de determinada forma, para que suene, como a ti te interesa, como ven, estos los FPGA, se podríamos decir, que es una revolución, es lo que, la siguiente, el siguiente paso, en la emulación, pero también, es un, es una tecnología, que conlleva un costo, bien en este caso, no vale, una consola, de esta FPGA, no valen, 60 dólares, sino que valen, 190, y también, obtener, una calidad, de audio, y de video, implica, toquetear, parámetros, implica, manosear, el hardware, en este caso, perdón, manejar las configuraciones, del hardware, por lo tanto, ya le digo, esto, particularmente, tengan en cuenta esto, eso, esto, es algo, que está pensado, hacia un público, digo, cibarita, le damos esta forma, para, para personas, que, realmente, gustan, de los videojuegos, y que se van a tomar, su tiempo, de configurar, en este caso, configurar, los juegos, y configurar, las diferentes cosas, bien, pero, tengan en cuenta, que igualmente, por más que tú, no configures exactamente, cuando tú, a primera vez que conectes, ese cartucho, ese cartucho, se va a ver, con una calidad de video, muy buena, y con una calidad de audio, muy buena, incluso, superior, a la, a una emulación, porque vas a tener, un delay, mucho menor, mucho menor, porque no hay, emulación de por medio, tengan en cuenta eso, un emulador, lo que hace es, agarrar el rum, la ejecuta, y al momento, de esa conversión, de ejecutarla, hay cierto delay, las consolas actuales, tienen delay muy bajo, pero lo tienen, siguen teniendo, en este caso, como no, tú no estás emulando, sino que, tú directamente, estás corriendo el juego, sobre un hardware, original, y lo que cambiamos, es que, lo que cambiamos, es el entorno, dejamos, la misma, el mismo chip, de digamos la forma, es como si agarraras, a diario agarraras, un, el chip, de una consola, el chip de, de CPU, y el chip, de sonido, de una consola, y lo pusieras, en algo actual, en una salida de video actual, entonces, no habría, no hay simulación, básicamente, no hay una emulación, por lo tanto, el delay es cero, en cero, delay es cero, la calidad de audio, la calidad de imagen, la calidad de video, va a ser muy buena, y en este caso, también, el detalle que tiene, es que, es la full compatibilidad, cualquier juego, que tú le pongas, de esas consolas, va a funcionar, incluso los chips, los juegos que llevan, un chip especial, que es, la parte más complicada, de emular, una consola, emular, los chips especiales, como si son, los chips de Sony, y ese tipo de cosas, en este caso, estamos hablando, de full compatibilidad, porque básicamente, lo que tenemos ahora, es una recreación, o una reversión, del hardware original, bien, espero que se han entendido, simplemente, voy a comentarles esto, comentarles, esta nueva opción, esta, es una tecnología, bastante reciente, de momento, las únicas, dos consolas, que yo conozco, son estas dos que hay, la NES, perdón, sí, la NES, y la Mega Drive, pero bueno, en el futuro, seguramente, estos fabricantes, van a empezar a sacar, otras consolas más, o va a haber, otros fabricantes, que van a empezar a utilizar, esta tecnología, bien, y ahora sí, nos vemos a la próxima, hasta luego, hasta luego.